Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Cacagua! ¿Solo ruchas lo quieren Tанcterano? ...ahí lo vano a interaction con así bellas bien... nouya bien estas llamas Totalmente en serio ¡Pensillo! !!!!!!!! ¡Pens! ¡No estoy! Assimle ¡ cancero pillo! ¡ittgan útranlo decidieron ¡IVRARRASSI! ¡No involvedy! me llevo, yo estoy luchando no se preocupen, tomaremos venganza todos tranquilos, solo tenemos una chance totalmente enferma tiene que luchar uno y le tiene lanchar a los níveres parece que nos damos un voto totalmente enferma lo están espaldeando un segundo de secuencia uff ahí una arriba,ватan parry te bajó parry parry te arriba parry estaba bajo la rampla parry, estaba bajo la rampla por su vacío está ahí al medio, te está apuntando arriba al medio ahí está, el oeste el palacio la oscuridad siempre está conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Es que no está bien! ¡Suscríbete! ¡Me voy a bajar! ¡Totalmente abro! ¡Telepati! Buenas noches Cuidados ¡No, chicos! ¡Gakin! ¡Se acercó! ¡Chicos, chicos! chico chico esto ha terminado es secundaria weonau si no please no please jajaja claro no no wei totalmente enferma no ese weon es amigo uuuu ¿Qué pasa? tiene ganas tiene uno para arriba izquierda arriba ah mira creo que sí ah voy a ganar la verdad ¡Mira, correo, correo! ¿Tienes que mirar los túnel, weón? No, corren derecho para adelante, weón. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Ya, 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 ya. ¡Mira lo hijo de este, weón! ¿Tienes que mirar los túnel, weón? Sí, sí. ¡Estoy en back! ¡Estoy para atrás, ya! ¡Pero que los dos nos ayudan, weón! ¡Ah, bonita! ¡Ya, otra vez, niepe! ¡Tiro, tengo derecho! ¡Abrir, abrir, abrir! ¡Abrir, abrir! ¡Bueno, ando! Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando. ¡Abrir, abrir, abrir! ¡¿Quién?! ¡Tenemos que te responden! ¡Abrir, abrir, abrir! ¡Abrir, abrir, abrir! ¡Abrir, abrir, abrir! ¡Abrir, abrir! ¡Abrir, abrir! ¡Eso, bueno! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Y vamos, ya, vamos, ya! ¡Acámoslo nuevamente! Gracias por ver el video.